Conoce a los F-16 Block 15 venezolanos Los aviones caza Lockheed Martin F-16AB Block 15 Team Falcon cumplieron 40 años al servicio de la aviación militar de Venezuela. Por más de dos décadas y hasta el arribo de los Sukhoi Su-30MKUS, este sistema fue la punta de lanza del poder aéreo venezolano y continuó siendo un elemento fundamental de su aviación de combate. En 1991, ante las realidades geopolíticas que prevalecían en la región y en el marco de la Guerra Fría, Venezuela solicitó al gobierno de Estados Unidos el suministro de 24 casas nuevos de cuarta generación F-16 Block 15 Falcon, 18 F-16A Monoplazas y 6 F-16B Biplazas. La autorización para la venta de los aviones le fue otorgada al fabricante General Dynamics, actual Lockheed Martin, rompiéndose por primera vez la postura oficial estadounidense de no permitir la transferencia de armamento de última generación a los países latinoamericanos. Los primeros seis aviones arribaron a Venezuela el 16 de noviembre de 1983 y la entrega del total de 24 aviones adquiridos se incompletó en 1985. El 31 de agosto de 1983 se activó el grupo aéreo de caza número 16 para operar el sistema F-16AB. Esta unidad tiene su sede en la base aérea El Libertador, ubicado en Palo Negro, Aragua. Estos fueron los primeros casas de cuarta generación en operar en toda Latinoamérica. En las décadas de los 80 y 90, la operatividad de los F-16 venezolanos alcanzó niveles superiores hasta un 85% al resto de los operadores de entonces. Tal es así que en 1992, la entonces Fuerza E-Venezolana fue invitada a participar con sus F-16 en los ejercicios multinacionales Red Flag, que se celebran anualmente en la base aérea NILS de la US Air Force en el estado de Nevada, Estados Unidos. Fue la primera vez que la Fuerza Aérea de un país no perteneciente a la OTAN participó en estos ejercicios. Desde su arribo al país, los F-16 han sido sometidos a varios procesos de actualización a mediados de los años 90. Fueron dotados, entre otros sistemas, de un contenedor de designación de blancos, monitor de guía de precisión PGM, Rafael Likning-1. Y a finales de esta misma década, la empresa Samsung elevó las prestaciones de las turbinas Pratt & Winnie F-100 PW-200 a la versión F-100 PW-220. Luego, en 2005, se inició el proceso de modernización de media vida MLU de los F-16, que comprendía la revisión mayor de la estructura de los aviones a cargo de la empresa belga ZAPCA, y por parte de Elbit Systems, la modernización integral de los sistemas electrónicos y la integración de los misiles aire-aire Rafael Python-4. Sin embargo, el proceso fue interrumpido porque las empresas contratistas extranjeras se vieron obligadas a retirarse por presión del gobierno de Estados Unidos, que a partir de ese año comenzó a evitar la venta de armamento y transferencia de tecnología militar estadounidense a Venezuela. Desde entonces, la aviación militar venezolana ha tenido que realizar esfuerzos importantes para mantener operativos a sus F-16. Se estima que el inventario actual del grupo aéreo de caza número 16 lo conforman 14 F-16A y 5 F-16B. Esto teniendo en cuenta que a lo largo de los 40 años, del total de 24 vienes recibidos, 3 han perdido en accidentes, 2 F-16A y un F-16B. Otros dos F-16A han sido desincorporados y ahora son exhibidos como piezas estáticas de museo. El F-16A es un caza de combate supersónico. Puede alcanzar una velocidad máxima de combate de Mach 2, 2414 km por hora. Su radio de combate artillado con 6 bombas de 450 kg es de 550 km. El alcance del ferry es de 4.220 km y puede volar a una altura máxima de 18.288 m y su régimen de ascenso es de 254 m por segundo. En cuanto al armamento, lleva instalado un cañón M-61A-1 Vulcan de 6 tubos rotativos de 20 mm con 511 proyectiles. Tiene 11 puntos de anclaje y armamento con una capacidad de 7.700 kg de carga bélica. En ellos puede llevar bombas de propósito general y bombas guiadas, misiles aire-aire y misiles aire-tierra.